...de alguna manera aportar aquí en este espacio la perspectiva un poco de la visión desde un punto de vista más amplio. Fuera de un país hay una serie de regiones, incluso a nivel mundial se está teniendo en cuenta la interoperabilidad y yo me voy a fijar sobre todo no tanto en los aspectos técnicos o semánticos... ...sino que en unos puntos determinados relacionados con el marco de interoperabilidad, el marco iberoamericano de interoperabilidad. Bien, acerca de la interoperabilidad transfronteriza, una idea importante que hay que tener ya desde un principio es que nos encontramos ahora mismo en un mundo en el que no hay fronteras. Las comunicaciones han sobrepasado los límites que hay y lo estamos experimentando desafortunadamente a nivel económico. Hay una serie de problemas que ya no es problema de uno, sino que comienza a ser, aunque lo tenga uno, problema de todos. La perspectiva en este aspecto es importante tenerla en cuenta porque al terminar este tipo de límites, la información, el flujo de información va más allá de los territorios nacionales... ...y su valor se multiplica cuanto más información y en más extensa se puede localizar. En el ámbito de la interoperabilidad transfronteriza hay dos modelos, dos marcos, dos esquemas que se han creado. Uno fue el marco europeo de interoperabilidad, que fue el primero y que en la segunda versión fue creado en 2010. Y el marco iberoamericano de interoperabilidad en el que participó España, firmado por todos los países de Iberoamérica. ¿Por qué es importante esto? Pues porque la perspectiva a nivel regional, el hecho de ir más allá en estos aspectos... ...hay elementos comunes que son fundamentales para un país, para un país y para una región. En el ámbito de inmigración, de aduanas, de seguridad, de ciberseguridad, no se pueden poner los límites a unas determinadas áreas porque escapa a la limitación. Igual que desde el punto de vista legal, la legislación hemos visto, estamos viendo que la legislación legal o la legislación hecha en un solo país... ...para unos determinados elementos que están relacionados por la sociedad de la información más allá de un país, no sirve. Y se están buscando esquemas generales. Esquemas generales que van desde los aspectos legales a la hora de la privacidad. Hay previsto una legislación a nivel de la Unión Europea, una reforma de la Ley de Protección de Datos que sea transversal para todos los países. A nivel técnico, a nivel semántico, a nivel de gobierno abierto. Es decir, más allá de estos aspectos específicos, estamos hablando ya de gobernanza, de la interoperabilidad. De la gobernanza en cuanto a los mecanismos que permiten, a nivel estratégico, dirigir las acciones en el interés de ese grupo de Estados. En el tipo de gobierno abierto tenemos Open Government que esté entre Brasil y Partnership, entre Brasil y Estados Unidos lanzaron esta iniciativa y está ampliándose a diversos países del mundo. En el ámbito, a nivel semántico, W3C está impulsando una serie de colaboraciones que están haciendo que los datos, por ejemplo, dejen de tener muchas deficiencias y acaben estando vinculados y acaben permitiendo agregar información y valor a todas esas bases de datos que están en contacto. A nivel militar, a nivel de interoperabilidad en la nube, a nivel tecnológico, hay una serie de colaboraciones más allá de las administraciones públicas porque la necesidad, igual que la necesidad de las administraciones locales, con las autonómicas y las estatales, es importante colaborar y tienen intereses entre ellos, a nivel transfronterizo también lo tiene. Este tipo de perspectiva está ya siendo recogida por las estrategias en gobierno electrónico y en interoperabilidad de los países. En el caso de Estados Unidos, está hablando ya de interoperabilidad entre nubes y, de hecho, remarca la importancia de la interoperabilidad internacional y del consenso del acuerdo voluntario entre los diferentes actores. En el Reino Unido, dentro de la estrategia, habla de una estrategia de CLOB y, además, habla de un alineamiento internacional. De alguna manera, los países se han dado cuenta y lo están incorporando en la perspectiva que están adquiriendo a nivel global, a nivel de todo el mundo. Como bien ha dicho Jorge, el marco europeo en la segunda versión está bajo una capa de estrategia. El cambio del primer marco europeo al segundo es abismal y, además, el concepto, las arquitecturas de interoperabilidad, los marcos y las diferentes concepciones de los esquemas nacionales pasan de tener una perspectiva exclusivamente técnica a tener una perspectiva mucho más amplia, porque, en realidad, el valor que todo eso está dando, la parte técnica está supeditada a otras necesidades que tienen que ver con las políticas públicas, con los intereses de las administraciones públicas, con una serie de elementos que no se pueden ignorar, como, por ejemplo, la limitación de las legislaciones a la hora de implantar soluciones técnicas o tecnológicas. En este sentido, el marco iberoamericano de interoperabilidad se firma como elemento, es aprobado en junio de 2010 en la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administraciones Públicas, como un elemento que pretende dar una orientación a la perspectiva de interoperabilidad al Gobierno electrónico, integrándola en lo que se llama la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico. Es voluntario, pero pretende guiar, pretende ayudar a los diferentes Estados que están utilizándolo a alinearse con las necesidades que ellos tienen para el crecimiento, para el Gobierno electrónico, para la interoperabilidad entre ellos. Esto es fundamental, y, por ejemplo, para España lo es, por el tema migratorio, el tema de control de aduanas, el tema de seguridad, porque no podemos dejar de saber que en Iberoamérica hay una serie de países en los que el alineamiento estratégico para este país es fundamental. Como podemos ver, aquí tengo recogido unas declaraciones a este respecto. ¿Qué tiene el marco iberoamericano de interoperabilidad? Bien, hay una serie de principios, algunos compartidos con el marco europeo, hay otros que son específicos, como el principio de responsabilidad, el principio de igualdad, el de legalidad, que están, de alguna manera, dibujando cuáles son los aspectos que más arriba de esto, esta dinámica tiene que seguir. Y lo fundamental, como decía aquí, en junio del 2010, cuando hubiese aprobado este documento, es el primer documento de este tipo en el que se habla de la evaluación de la interoperabilidad. Ahora estamos hablando de eficiencia, de optimización, pero es fundamental empezar a pensar en que hay que hacer seguimiento, hay que evaluar, hay que saber si se consiguen los objetivos o no y cómo podemos mejorar para alcanzarlos realmente. Esto no se contempla en general. Bien, el marco habla de la gobernanza, de estrategias que se pueden seguir para ello, factores legales, económicos y gerenciales. El marco de interoperabilidad ciberamericano no coge la dimensión legal, aparte de la semántica, la tecnológica y la dimensión organizativa, sino que la integra dentro de la gobernanza, por un lado, y dentro de la dimensión organizativa. En el área de la gobernanza, como he dicho, la parte estratégica es fundamental y es fundamental tener en cuenta aspectos de procesos, de las estructuras administrativas, como diferentes administraturas en diferentes países deben encajar, a pesar de que el gobierno electrónico en un país pertenezca a un área diferente a otra. No estamos hablando de un entorno similar a la Unión Europea en el que una legislación o una directiva dirige las acciones de un país, sino que esto tenemos que verlo desde otra perspectiva. La implantación y seguimiento, los modelos de madurez en la interoperabilidad. Una administración o un país está en un nivel determinado dependiendo de una serie de capacidades que tiene para alcanzar ese nivel. Hay una serie de niveles, no podemos pasar al nivel cuarto de interoperabilidad directamente desde el nivel cero. De la implantación, el modelo de madurez y, por último, la evaluación de la eficacia. ¿Se cumplen los objetivos o no? La eficiencia, qué recursos y de qué forma esos recursos se están aprovechando para alcanzar los objetivos del método de interoperabilidad que estamos implantando. La pertinencia relacionada con lo que estamos haciendo y lo que estamos buscando es fundamental tener en cuenta la estrategia, el alineamiento con la estrategia, el alineamiento tecnológico y que todo eso que estamos haciendo dentro de la administración pública está alineado con las políticas públicas de esa administración. La equidad se ha hablado por el representante del Ayuntamiento de Molina de Segura de la brecha digital. Esas acciones en interoperabilidad están causando o no deben causar una brecha digital entre las personas que lo van a usar o los países, en este caso, que van a potenciar estos elementos. Y, por último, la sostenibilidad. La sostenibilidad que viene dada por la necesidad de lo que estamos haciendo buscando los objetivos que tenemos planteados. Es decir, para que algo sea sostenible más allá de los cambios de gobiernos, más allá de los cambios de tecnologías, esos objetivos se tienen que cumplir a lo largo del tiempo. Y eso es fundamental para ello. Por último, solo menciono en los ámbitos de interoperabilidad técnica y semántica, pues en el marco se habla o se menciona desde los modelos en nube hasta las ontologías, en el ámbito técnico. Es decir, hay una perspectiva transversal para todos estos aspectos, pero teniendo muy en cuenta que la gobernanza es fundamental, hay que tenerla incluida dentro de los elementos de interoperabilidad y la interoperabilidad organizativa junto con el seguimiento y la evaluación. Y nada más. Gracias.